Música Un cariñoso saludo a las comunas de Yanquihue, Cochamó, Calbuco, Mehuín Y por supuesto usted que está en algún punto de los cinco continentes A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice Música Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande es el poder Que rebosa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas, Señor Música Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Por él, mi vida Música Me regalaste Ya no puedo dejar de pensar en ti El tiempo que perdí Errores que cometí Un pensamiento gris Dejaron en mi alma Más de una cicatriz Para ti estoy aquí Para poder cambiar Las cosas que yo ya he hecho mal Y poder recomenzar Una vida contigo En un plano espiritual Grande es el precio Que tuviste que pagar Entregarte tu vida Pa' conocer la verdad Estar siempre a tu lado Sé que te he fallado Que he olvidado Mis pecados Me quedé atrapado En un mundo sin gracia Y espero ser perdonado Pero Mientras demuestro Que el cambio es sincero Espero Que Tú me cuides, Señor Grande precio pagaste En esa cruz En esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Moral mi vida Tengo mucho gusto En presentar al pastor Axel O Alex De Jesús De República Dominicana Amén Dios lo bendiga mucho Por la gracia de Dios El pastor Alex de Jesús De nacionalidad dominicana Resido aquí En el estado de New Jersey Cerca de New York Y por la gracia del Señor Aquí estamos sirviéndole al Señor Muchísimas gracias Por esta gran oportunidad Que me conceden De poder estar frente a ustedes Cuéntele a nuestro público Televidente Cómo aparece Cristo En su vida Amén Bueno De una manera sorprendente A la edad de 16 años Casi mayoría de los jóvenes De los años 80 Bueno todavía hasta el día de hoy Entran en cierta rebeldía Contra sus padres En la sociedad Pues yo fui uno de esos Que entré en rebeldía A la edad de 17 años Ya me levanté en contra Especialmente de mi papá Me tiré a la calle A vender droga Estaba en pandilla En eso de los 80 En Nueva York Eso de los 86 87 90 Y de esa manera Estando perdido Extraviado Sin fe Sin esperanza Siendo un adolescente Joven Ok A la drogadición No solamente A vender Sino también A consumir Y mi vida Se iba destruyendo Poco a poco Mi vida Sentía ese vacío Dentro de mí A pesar de La corta edad Que tenía Pero un día Recuerdo Que estando Bien drogado Junto con unos amigos De una pandilla Del cual yo era parte Me dieron A consumir Una droga Que yo no estaba Acostumbrado La cual no voy a mencionar Aquí Por ética Y Cuando llegó un tiempo Que le dije Ya no quiero más Ellos empezaron A hacer bullying A burlarse de mí Y decía Tú eres un cobarde No vas a seguir Consumiendo Y Por no Resistir A la cobardía O que me llamaran Cobarde Le dije Ok Dame más Y seguí Consumiendo Llegó un momento Cuando entonces Mi corazón Empezó a latir Bien rápido Y yo le dije A mis amigos Que eran parte De la pandilla Le dije Creo que tengo Un ataque al corazón Por favor Llevenme a mi habitación Cuando se empezaron A burlar de mí Y me dieron Tú lo que te ha pasado De droga Mañana se te va a pasar Recuerdo que salí De ese lugar Yo estaba en un internado En el estado De Delaware Que cual queda De dos horas y media De aquí De Nueva York Y empecé a cazar Como pude Salir Salir Del lugar Donde yo estaba Que estaba bien drogado Para irme Al dormitorio Y estando En el camino Yo miraba Ese camino Bien ancho Un camino Que yo tenía Nueve meses Caminando Por el mismo lugar Y era un camino Pues estrecho Que a veces Para uno caminar Tenía que darle El paso al otro Pero yo miraba Ese camino ancho Esa era la visión Que yo tenía Luego en la Biblia Entendí Que el camino ancho Era el que llevaba A la perdición Ya Dios me estaba diciendo Tú estás perdido Necesitas salvación Logré llegar A mi habitación Donde estaba Hospedado En un internado Que fui a estudiar Allí habían Cinco amigos míos Que se habían criado Junto conmigo Y yo le dije Me siento Como que tengo Un ataque al corazón Mi corazón Está latiendo Muy rápido Ellos si se preocuparon Porque eran amigos míos De mi infancia Y me dijeron Ale ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó contigo? Le dije Creo que usé Demasiada droga Por favor Llamen a un médico Pero como no se podía Hacer nada Ellos lo que trataron De llevarme a la cama Me acostaron Pero yo de ahí Me levanté Y le decía Por favor Busquen a un médico Que siento Que tengo un ataque Al corazón De repente Algo aconteció Y es que Mientras yo estoy En ese dilema Esto aconteció En el año 1994 En el estado De Delaware Doy nombre Fecha Y hora Aconteció Como a la hora De la nueve Y algo de la noche Estando allí Acostado Empecé a escuchar voces En mis oídos Literalmente Una voz decía Ese es mío Otra voz decía Ese es mío Otra voz decía Ese es mío Y esa voz Era como un pleito Era una lucha Hasta que una de esas voces Bien potente Dijo Él es mío Mío Y mío Lo digo tres veces Y por primera vez En mi vida A la edad de 17 años Yo grité Y dije Aleluya Un aleluya Bien fuerte Yo miré Como el cilin La parte del techo Se abrió Miré una luz Muy pequeñita Bien lejos En el cielo Y esa luz Empezó a descender A descender A descender Y se fue haciendo Un poquito más grande Hasta que esa luz Entró por mi cabeza Y me agarró Todo un calofrío Un fuego De la cabeza Hasta los pies Y entonces Yo empecé a decirle A mis amigos Que estaban ahí Bien preocupados Le dije Díganle a mi abuela Que la conozco Como carismática Díganle a mi abuela Que yo me morí Pero díganle Que yo me fui Con Jesucristo Díganle a mi abuela Que yo me morí Pero que Cristo Ganó mi alma Le estoy contando Algo Pastor Y toda la audiencia Que me está viendo Que la segunda vez Que yo agarré Una Biblia En mis manos Fue para Errancar una hoja De la Biblia Y enrolar Un tabaco De marihuana Porque no tenía Conocimiento de Dios No respetaba A Dios No había escuchado De Dios Pero Dios Se revela A mi vida Fue el primer paso Fue que sentí Ese fuego Sobre mi vida Entonces Cuando sentí Ese fuego Entonces Mi corazón En vez de latir Rápido Empezó a latir Bien despacio Y yo sentía Que mi respiración Se me iba Yo sentía Como que la vida Se me estaba yendo Le dije a mis amigos Yo tengo 180 dólares Debajo de mi cama Por favor Llévenselo al hijo mío Que vive en Nueva York En Diamond Porque yo me estoy muriendo Algunos de ellos Dijeron Alex No juegue con la muerte No relaje con la muerte Le dije Me estoy muriendo Pero díganle a mi abuela Que yo me fui con Jesucristo Y de repente Fue como Cuando apagan una luz El tic tac de la luz Y yo ya no supe más De ahí Donde yo estaba en la tierra Acostado en la cama Frente a mis amigos Ahora me encuentro Caminando Vestido de blanco Entre unas nubes blancas Y mucha gente Alrededor de mí Yo miraba Que alababan al Señor Yo miraba Que levantaban las manos Pero encima De esas nubes Y por encima De esos cielos Yo escuché Una voz potente Que me dijo Alex Tiene que arrepentirte O va a quedar loco Para el resto de tu vida Entonces Mi corazón Volvió en mí Me levanté de la cama Mis amigos Que estaban a mi alrededor Estaban llorando Y yo empecé A predicarle La palabra Sin ningún conocimiento De Dios Empecé a decirle Cristo viene Hay que arrepentirse Hay que buscar De Dios Hay que dejar La pandilla Hay que dejar Las drogas Jesucristo Viene pronto Yo empecé A predicarle Pastor Y audiencia Que me está viendo Yo empecé A predicarle A mis amigos Que estaban llorando Y uno de ellos Digo Ahora si fue verdad Que se volvió loco No sabían Que me había vuelto Loco por Jesucristo Pero había una palabra Que Dios me había dado Dios me dijo Quedarás loco Para el resto De tu vida Si no te arrepientes Recuerdo que Al otro día Pasaron las horas Las doce La una de la madrugada Yo estaba despierto Al otro día Ya mis amigos Le habían dicho A las autoridades De la escuela Que yo había usado droga Que estaba mal Al otro día Me llevaron Al lugar donde Llevaban los enfermos Y cuando me llevan allí Ellos saben Que yo estoy bien Físicamente Que lo que necesito Es una psiquiatra Me llevan donde Una psiquiatra La psiquiatra Puertorriqueña Me hace una pregunta Y me dice Mi hijo Porque así Me dijo ella Mi hijo Una señora Como alrededor De 45 años Me dice mi hijo Que pasó contigo Y yo le conté Todo el proceso De lo que yo había pasado Y esta señora Me dijo Te voy a decir algo Y que nunca se te olvide Tú eres un milagro De Dios A ti te dio Una sobredosis de droga Y tú te moriste Literalmente De 100 personas Uno solo Queda vivo Y ese fuiste tú Y yo le dije Por favor Yo necesito Que usted me ayude A salir de este lugar Necesito llegar a mi casa Necesito arrepentirme Escuché una voz Que me dijo Que tenía que arrepentirme O iba a quedar loco Para el resto de mi vida Ella me ayudó A salir de ahí De ahí yo solamente Podía salir Una sola vez En el mes Y no era el tiempo De yo salir Pero ella Por la influencia Que tenía Me ayudó a salir Cuando voy en el tren Llegando casi A la última parada De mi casa Un amigo mío Me dice De Brooklyn Un amigo mío De aquí de Nueva York Me dice Ale para donde tú vas Le digo Voy para mi casa Necesito arrepentirme Y le conté Lo que había pasado Y me dice Tú te estás volviendo loco Estamos en diciembre Vamos a parrandear Vamos a mujeriar Vamos a beber Y yo dije Pero es verdad Yo estoy demasiado joven Para yo convertirme Yo estoy demasiado joven Para yo entregar mi vida A esos religiosos Para yo entregar mi vida A Jesucristo Vámonos Y nos fuimos hermano Duré 15 días Mi padre no sabía de mí Mi madre no sabía de mí Mi familia no sabía de mí Yo andando en otro estado De aquí llamado Brooklyn En Nueva York Y estábamos mujeriando Bebiendo Haciendo y desaciendo Cuantas cosas Un joven podía hacer Pero llegó enero Del año 1994 Cuando llega enero Le digo Guari Yo necesito irme Para mi casa Cuando llego a mi casa Pastor Allí estando en mi casa Llegué como a las 8 Y algo de la noche Cuando intenté dormirme No me pude dormir Y empezaron los pensamientos Empecé a ponerme loco Empecé a escuchar muchas voces Escuchaba números Escuchaba que la gente me llamaba La gente Yo respondía A quien no me estaba llamando Yo me miraba recogiendo basura Empecé a ponerme loco Duré 2 días 3 días Poniéndome loco Y escuchaba esa voz Que me decía Tú tienes que arrepentirte O vas a quedar loco Para el resto de tu vida Pero había una voz Muy sutil Y malvada Que me decía Tú estás demasiado joven Y si tú te arrepientes La pandilla te va a matar Y dónde tú vas a dejar Las mujeres Y dónde vas a dejar La discoteca Tú tan bueno que baila Y yo decía Verdaderamente Yo no me puedo arrepentir Yo no puedo buscar de Dios Porque estoy demasiado joven Pero sabe Qué pasó Que Dios siempre es más fuerte Cuando Dios tiene planes Con nuestra vida Por eso yo le digo A esos padres Que me están viendo No importa En la condición Que estén sus hijos No importa Que sus hijos Estén perdidos En pandilla En drogadición Estén perdidos En el alcoholismo Solamente ora por ellos Porque a pesar De que nadie me predicó Nadie me evangelizó Había una familia Que oraba por mí Había una familia Que estaba dando rodillas Que me presentaba Delante del padre Y eso bastó Para que Dios Me alcanzara Para que Dios Rompiera la cadena Para que el Señor Me alcanzara Para su reino En el nombre De Jesucristo Y sabe qué pastor Duré tres años Tres días Perdón Sin dormir nada Mi madre me decía Alex ¿Qué te pasa? Yo te llamo Y tú me responde A los cinco A los seis minutos Y yo le digo Mami yo no sé Lo que está pasando Conmigo Yo me estoy volviendo loco Ella me dice Ve a la farmacia Para que busque algo Para dormir Fui al farmacéutico Un amigo de la familia Me dice Alex ¿Qué te pasa? Te veo demacrado Te veo flaco Tengo tres días Que no duermo Me dice ¿Qué te pasó? Le conté el proceso De drogadición Le conté la voz Que me habló Y él me dice Te voy a dar Esta tarjetita Visita a este psicólogo Amigo mío Y yo borré La tarjetita Hermano Y cuando empiezo A caminar Yo dije Yo no necesito Un psicólogo Yo no necesito Un hombre Yo necesito Un Cristo Que me transforme A un Cristo Que cambie Mi vida Aleluya Llegué a la iglesia Católica Porque fui católico Tres años Estuve en un grupo Católico Y yo salía De la iglesia Católica Y nos íbamos Para la discoteca Salía de la iglesia Católica Y nos íbamos Para los cumpleaños Y bebíamos cerveza Cuando entré A la iglesia Católica Esa misma tarde Noche Miré las cuatro Paredes Y dije Yo duré Tres años En este lugar Y no me pudo cambiar Yo creo Que lo que necesito Es convertirme Arrepentirme Y empezar Una vida nueva Le estoy hablando Que tenía Diecisiete años Para ese entonces Llegué a mi casa A las once De la noche Caminando Sin rumbo Sin fe Sin esperanza Desahuciado De mi mente Con una batalla Una lucha mental Terrible El enemigo me decía Que me saliera Para la calle Que me matara El enemigo me ponía Tantos pensamientos No sabía Lo que iba a hacer Pero de repente Esa noche Once y algo Doce de la noche Yo empiezo a hablar Con ese Dios Que me está llamando Pero que yo No lo conozco Yo empiezo a hablar Por primera vez Con Dios Y le digo Dios Tú sabes Tú sabes Que cuando yo Me decido Buscar un trabajo Lo consigo Cuando me decido Conseguir una mujer Yo hasta que no Yo hasta que no me la consiga No la suelto Así me voy a decidir Por ti Voy a entregar Mi vida a ti Señor Para que tú Me liberte Para que tú Rompe esta cadena Para que yo No quede loco Me voy a entregar A muchas ciudades A muchas ciudades A muchos pueblos Muchas almas Se han entregado Al Señor Y sé que Dios Permite que uno Cruce por momentos difíciles Con el único propósito Y plan De salvar una vida Amén Elías Reto a los profetas De Val Que descienda con fuego El verdadero Dios Clamaron Y su Dios Nunca les contestó Entonces Elías Frente a todos Proclamó Preparé en el altar Que el fuego va a caer Aquí hoy se sabrá De quién es el poder Preparé en el altar Que el fuego va a caer Aquí todos verán Que de él es el poder Que descienda ahora El fuego Y que se consuma Todo lo que no es de ti Que descienda ahora La llama Para que todos Servan Que Dios Israel Está aquí Que descienda ahora 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 Que descienda aquí Que descienda ahora 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 Que descienda aquí Clamaron Y si Dios Nunca les contestó Entonces Elías Frente a todos Proclamó Preparé en el altar Que descienda aquí Que descienda aquí El fuego Y que descienda aquí Y que se consuma Y que se consuma Todo lo que no es de ti Que descienda aquí Que descienda ahora 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 Que descienda aquí Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Queremos ver tu fuego Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Que descienda Que descienda tu fuego Muestra tu gloria 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 Que descienda aquí Que descienda ahora El fuego Y que se consuma Todo lo que no es de ti Que descienda ahora La llama Para que todos sepan Que el Dios Islael Te deja por mí Que descienda ahora 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 Que descienda aquí Que descienda ahora Aconteció que cuando terminó Jehová De hablar estas parábolas Jesús se fue de allí Y venido a su tierra Les enseñaba en la sinagoga de ellos De tal manera Que ellos se maravillaban Y decían ¿De dónde pues este tiene esta sabiduría? Y estos milagros No es hijo del carpintero No se llama su madre María Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas No están todas sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene este Estas cosas? Y se escandalizaban de él Pero Jesús les dijo No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y en su casa Y no hizo allí muchos milagros Y a causa de la incredulidad de ellos Usted crea en Dios Porque él es el que hace la obra Completa Y no deja rastros Ni situaciones Que le puedan sobrevenir mañana Él hace obras completamente Y divinamente Sana completamente De nuestros recursos Y nuestras situaciones Que podamos enfrentar cada día Por eso Tiene que creer en Dios Porque él es el que hace la obra Y Dice que No hizo allí muchos milagros En Nazaret Que era el lugar donde Lo iban a despeñar Porque no creían en él Y Hacía milagros Y no hizo allí Muchos milagros A causa de la incredulidad De ellos Eran incrédulos Y no creían Y lo iban a despeñar Lo iban a matar Así que ahí donde está Le sugiero que usted Crea en Dios Y cierre sus ojos Y repita conmigo La siguiente oración Padre celestial He escuchado su palabra Esta mañana Una vez más Y le ruego que Me perdone Y borre todos Y cada uno de mis pecados En el libro de la vida Inscriba mi nombre En el libro de la vida Borre y olvide Todos mis pecados Nunca más se acuerde De ellos Padre Y le ruego que Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque yo en este momento Abro la puerta De mi corazón Y recibo A Jesucristo Como mi Señor Y mi Salvador Personal Desde ahora Y para siempre Señor Se lo ruego Y se lo agradezco Todo En el nombre De Jesús Mi Señor Y mi Salvador Personal Desde ahora Y para siempre Si usted hizo Esta oración Créame Por la palabra De Dios Que usted Es salvo Desde ahora O salva Desde ahora Y para siempre Porque no depende De nosotros Depende de Dios Así que Si no ha venido Él Por usted Y por mí también El próximo sábado Nos vemos aquí En Televisión Nacional De Chile Mientras tanto En estos días adelante Dios Le bendice Jesucristo Tú Derramaste Tu sangre Tu amor Y tu bondad Siendo nosotros Esclavos Del pecado Tu muerte Fue El precio De nuestra Libertad Cuando yo cierro Mis ojos Y pienso En el día De la cruz Ese día Fuimos Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús Cuando yo cierro Mis ojos Y pienso En el día De la cruz Ese día Fuimos Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús Solo me quiero Obedecerte Solo quiero Entregarme A tu voluntad En mi vida Quiero reflejar Tu gloria Úsame Úsame Como tú Quieras Que yo Tu siervo Soy Cuando yo Cuando yo Cierro Mis ojos Y pienso En el día De la cruz Ese día Es el día Fuimos Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús Cuando yo Cierro Mis ojos Y pienso Y pienso En el día De la cruz Ese día Fimó Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús De Jesús Cuando yo Cierro Mis ojos Y pienso En el día De la cruz Ese día Muy Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús Cuando yo Cierro Mis ojos Y pienso En el día De la cruz Ese día Fimó Reconciliados Mediante El sacrificio De Jesús Y piante El sacrificio De Jesús De Jesús El sacrificio Gracias.